Vale. ¿Qué señal me hace? ¿Me bajas la mano o qué? ¿Qué señal me hace? 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 De hecho, en la imagen, en el partido, se ve como el socavón de la gota está justo en la línea del área. Y lo dice, pero timidamente. Eso es una de las cosas con las que estoy de acuerdo Ayer que estuve viendo A Popular Deportivo, estoy de acuerdo con Germán Tenemos un equipo de buenazos Nadie protesta nada Absolutamente nada Nos hacen 30 faltas y no protestamos Ni una tarjeta Y hacemos una nosotros con Julio Nos sacan una tarjeta y nos quedamos callados Sí, no me lo vi El Popular Deportivo del otro día Pero sí que es verdad que Que también Porque además, sí que es verdad que cuando estuvo Loren aquí, se lo preguntamos Con la de palos que te meten Y no eres para nada De devolverla y tal Y dijo Con todas las que me meten Si me tengo que estar metiendo en todo Pero bueno, sí que es verdad que Que falta Ese tipo de jugador al que Loren recibió por todos lados Pero por todos lados, otra vez Y bueno, me gustó mucho También Arnau Ortiz Por así, por dar pinceladas Por ir dando pinceladas Creo que Se notó la baja De Andrés Carrasco Y bueno No creo No tengo mala leche Y eso es también parte del fútbol Pues sí Es que tienes toda la razón Y un jugador que podría tener esa mala leche O que podría ejercer de capitán En ese sentido Es Pedro León Y cada vez que protesta a Pedro León Le sacan amarilla Sí, sí, es verdad Pero fíjate Como es la cosa Que para mí Hasta en directo El penalti a Miku es claro Y ni el propio Miku Protesta nada Nada O sea, nos quedamos tan tranquilos No sé No sé No sé No sé quién le leí en Twitter O por ahí Que el Eldense En 15 minutos Llevaba 10 faltas Ellos lo tenían clarísimo O sea, ellos Desde el momento en el que metieron gol Cada transición un poquito rápida del Murcia Falta Si el árbitro Pero es que terminó Es que el árbitro les permitía No les sacaba tarjeta Pues chicos, sí Pero es que terminó con 30 Sí, sí, sí Es que era una locura O sea, que lo tenían clarísimo Ellos sabían a lo que jugaban Pero bueno Vamos Vamos si Si queda ya Por cumplir un poco con el Con el Esquema que no Habíamos establecido con Con Frank Carnicer Muy bien Y Y luego vamos a tener también A A A Benito Mercader Director General Para el que no haya leído El Tuit que seguía Al De la publicación Al director general De Universae Que se ha anunciado hoy El Acuerdo de Patrocinio De Entre las dos Empresas Bueno Entre el Murcia Y Universae Y bueno Lo traemos pues Para que nos comente algo Acerca de lo que es Universae De por qué Se está metiendo tanto En el En el fútbol Porque bueno Ya no es solo En el Real Murcia Con Con Sport Business World Nuestro socio También hizo La entrega De De premios Se está vinculando mucho Al deporte Y bueno Ya nos explico un poco El por qué De meterse en el Murcia Y Y bueno Pero bueno Vamos lo dicho Primero con Con Frank Vale Lo vamos a meter ya Si te parece Víctor Pues si Tres Dos Muévelo tu O lo muevo yo Si 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 Lo muevo yo Lo tengo Lo tengo clavado ya Pues muévelo ya Buenas noches Frank Buenas noches Buenas noches A ver Perfecto Se debe Invertigar Tienes que Ahí Clavado Ahí Perfecto Pero yo A mí no se me gira Ni me veo Ni nada No No Nosotros tenemos Perfecto Ahora mismo Bueno Buenas noches Lo primero Frank Enhorabuena Por Por la victoria Aunque no No pudiera jugar Estaba sancionado ¿No has comentado antes? Sí Las cinco amarillas Bueno aquí también Eras tarjetero Siempre 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 Tres tarjetero ¿Han sido Muchas por falta O por protestar? No La verdad que La última Contra el Interdil Me dio Mucho coraje Porque Porque Sabía que Venía en Murcia Y La verdad que No Era una falta Para amarilla Pero bueno Así es el juego Bueno ¿Cómo viste el partido? Por aquí hemos dicho Que bueno Fue un partido flojo Del Murcia Que Al final vosotros Hicisteis Vuestro juego Que El Murcia Generó Muy poco Que hubo Algunas Algunas jugadas Pues bueno Discutibles En el sentido De que Bueno Miku Recibió una falta Una supuesta falta Dentro del área Luego la falta Loren En teoría Estaba pisando el área Pero al final El que más colgó Fue el que hemos dicho Era el dense Y yo creo que Se lo podría haber Lleva cualquiera O incluso Haber sido 0-0 Pero como Como lo viste tú Desde la gran Sí La verdad Como tú dices Que fue un partido Bonito Para Para el espectador Y Yo desde fuera Bueno Es verdad que La primera parte Vi Al Murcia muy bien Con Con balón Pero si es cierto Que no Que no se acababa En tiros Peligrosos Y bueno Es verdad que Nosotros en la segunda parte Salimos Salimos muy bien Y al final Bueno Cuando ya te ves Con ese gol Y sabiendo La importancia Que tenía El partido Pues bueno Yo creo que Estuvo bien Y bueno Y para nosotros Pues eso ¿No? Unos tres puntos Importantes Que nos hacen Cojo un poco De brecha Sí porque además Todos Menos Menos El Castellón El Murcia Que perdió Y el Osasuna B El resto ganaron Pero es que Iban todos Por detrás De nosotros Incluso O sea que Vosotros habéis puesto Con cuatro puntos De ventaja Sobre el Castellón Y cinco Sobre el resto O cuatro también Sobre la Real Sociedad B ¿Cómo de claro Teníais el partido? Porque mi sensación Es que Vuestra primera parte Estaba muy estudiada Aguantaba un poquito A ver cómo salíamos nosotros Y en la segunda parte En el momento que apretaste El acelerador O sea Fue Una superioridad Esos diez Quince primeros minutos Que tuviste Tres o cuatro acercamientos Muy claros La de Yo hago que para De cabeza Y el gol Y a partir de ahí Mi sensación es que Lo que tú has dicho Os vale el resultado Y como sabéis A los que estáis jugando Y que en la primera parte No habíamos hecho daño Jugáis a eso O sea Cuarenta y cinco minutos Un poco de control De ver cómo va el partido Y la segunda parte O sea Los quince primeros minutos El baño O la superioridad Es enorme Sí La verdad Que bueno Que está claro Que nosotros sabíamos Que en Murcia Teníamos datos De que En nuestro grupo Es uno de los equipos Que más posesión tiene Entonces bueno Nosotros Teníamos claro Que La oportunidad Que teníamos La teníamos Que aprovechar Y La verdad Que bueno Que arriba Tenemos gente Con mucho gol Tenemos gente Que somos uno De los equipos Que más ocasiones Generamos Y bueno Y la verdad Que bueno Que cuando ya te ves Con ese uno cero Que se había roto Ya el partido Y que nos veamos Con los tres puntos Tan cercanos Pues Es verdad Que intenta cerrar El partido Lo máximo posible Porque estábamos Delante De un De un equipazo Cualquiera Escúchame Cualquiera de los tres De arriba Es titulada Aquí en el Murcia Cualquiera ¿Eh? Sí A ver Yo Tengo amigos Ahí en el Murcia ¿No? Y Hablé después Con Armando Con Santi Y yo solo Dije a ellos Que para mí Eran Era un Equipazo ¿Sabíais De los puntos Eh Flojos Del Murcia Porque Uno de ellos Para mí Y es algo sangrante Porque lleva siendo Mucho tiempo El balón parado ¿Habíais Tentado esta semana En En trabajarlo? Sí Sí La verdad Que sí Que bueno Que Eh Fernando Nuestro Nuestro entrenador Es Ha puesto Bueno Siempre Toda la semana Nos Nos Ponen muchos Muchos Vídeos De los Rivales Y Sabíamos Que Era de Uno de los Punto Flojos Que Tenía el Murcia ¿No? Que se le Remataba mucho A balón parado Y bueno También Una Una cosa Que tenemos Nosotros Que Que no hemos puesto Como reto Porque Bueno Creo que Tenemos Buenos lanzadores Y que tenemos Muy buenos Rematadores Y no estamos Haciendo Ese Ese daño Que Podríamos Hacer A balón parado Sí Pero es que Luego por abajo También O sea La jugada Del gol Con O sea El taconazo De Manu Nieto Me parece De otra O sea Es de otra Categoría El nivel De Alex Martínez Yo no lo esperaba Porque el año pasado En el Hercule No dio ese nivel Y el nivel De Alex Martínez No sé si es que Estaba extra motivado Por jugar contra el Murcia Por ver tanta gente Es cierto Que se hablaba mucho Que esta temporada Estaba muy bien Pero yo no esperaba Ese Alex Martínez O sea Es que ese Alex Martínez Si no es el mejor O sea Está muy cerca O sea Lo que Corrió Hacia adelante Y hacia atrás Fue una puta locura El que inicia La jugada del gol O sea Yo no sé Y eso Ortuño Que Juanto Que parecía Que tampoco Estaba tocando Mucha bola Te mete un chicharro Que es que No lo esperas No sé Es que no me acuerdo Si es El extremo derecho Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama Exactamente Correcto Otro que O sea Es que era Cualquiera Cualquiera te hacía Un daño enorme El Murcia En los últimos partidos No ha tenido Digamos Ese problema A nivel defensivo Y el otro día Es que no llegaban Por todos lados Y eso Y luego A guardar la ropa Y lo tenéis súper claro En el momento que el Murcia Salía un poco rápido Y se desplegaba Con tres o cuatro Falta Claro Como el árbitro dejaba Pues no había mucho más Dónde jugar Y ya al final No hubo más De dónde cogerlo Sí Al final Como tú has dicho El nivel Que está dando el equipo Está siendo Muy bueno Porque a priori Bueno Es verdad que Es un proyecto ambicioso Pero tampoco Ni la gente de aquí Esperaba Que tan pronto Estuviésemos Estuviésemos Arriba Y estuviésemos Peleando Por ese ascenso Y bueno Yo creo que Al final Ha encajado Todas las piezas Perfectas Para que Vaya a ver la cosa Porque al final No vale solo Con jugadores buenos Al final Nosotros En el vestuario Me gustaría Que lo viese Y somos Somos todos amigos La verdad que Bueno Que cada uno Se lleva mejor Con otro Pero Pero es verdad Que tenemos claro El objetivo Cuál es Y Ninguno Se desvía Y eso es La verdad que Es muy importante Para Conseguir Objetivos Como el que Tenemos nosotros Empezaste Irregular Porque Yo recuerdo Que el elense Llegó a estar ahí En la parte baja ¿Cuál fue el punto De inflexión? ¿Qué crees que Bueno Para ti Irregular Es perder el primer partido Y empatar el segundo Y a partir de ahí Hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis victorias seguidas Eso es empezar regular Joder Pues ya he querido yo Ver Murcia Empiece regular Pues Pensé que había Empezar regular Porque lo veía Lo veía un poco Por abajo Y Pensaba que había Empezar regular Es que antes Cuando estábamos Hablando con él Le has dicho también Empezaste irregular Y digo Yo no tengo esa historia Y me he puesto a buscar Y eso ya te digo La primera derrota La segunda empate Y a partir de ahí Seis victorias seguidas Digo Joder Pues sí que empezaron regular Y si es verdad que bueno Que el primer partido Fue un poco Un balapalo Para nuestra afición Porque esperaban mucho De nosotros Y íbamos a un campo Complicado Como el de la Real Y si es verdad que bueno Luego viene Numancia A nuestra casa Y empatamos Pero si es verdad que bueno Que el partido de Bilbao Nos llevamos los puntos Y yo creo que Que ahí empezamos ya A nosotros A creérnoslo A montar un equipo Es que somos prácticamente Todos nuevos Y eso Al principio Pues cuesta un poco Pero bueno Como te he dicho Ha encajado todo perfecto Todos nos llevamos bien Y yo creo que Como te he dicho Esas seis victorias Es verdad que Nos ha dado un poco A la hora de Cuando ha venido La racha mala No ha mantenido ahí Entonces esas seis victorias No ha dado la vida Si Al final Viendo un poco Lo que ha dicho Álvaro Si que tiene parte de razón Porque Lo que él puede recordar Es que en la primera jornada El El Dense Termina el 19 En la segunda El empate También termina el 19 Aun con la victoria En la tercera jornada Está el 16 Entonces por ahí Es por lo que le puede venir Esa historia Pero claro Es que dices tú Seis victorias seguidas Y dice Fran Nos viene el bache malo El bache malo es Una derrota Y dos empates Y luego una victoria Una derrota Victoria Derrota Y llevan sin perder Desde diciembre Dos empates Y dos victorias O sea que Es un equipo Soy un equipo muy regular Que no falláis Más allá del Intercity Que tuvisteis dos penaltis Y que no No llevasteis la victoria Pero Pero que estáis siendo Muy regular Sobre todo Con la gente de arriba Que es donde Realmente No os estáis Dejando los tres puntos Más allá de que Si le podéis ganar Pero no perdéis Empatáis Porque con el Castellón Habéis empatado A nosotros Nos habéis ganado Os estáis dejando Más los puntos Con los de abajo Sí Es verdad Que es una cosa Que en su momento Nos jodieron Por Como te digo El partido De la Nucía Íbamos nosotros Muy motivados Porque Ya te digo Que Encima Conforme se dio El partido Teníamos mucha esperanza De ese partido Y no Llevamos los tres puntos Porque bueno Hicimos muchos méritos Para llevarnos Pero bueno Como tú dices Que son un equipo Donde Cuando perdemos Hacemos una piña Y luego Al siguiente partido Pues bueno Damos la cara Y hacemos Una victoria O un empate Cuando ya encadena Dos o tres derrotas Seguidas Ahí es cuando Pueden venir Un poco Los problemas ¿Habías coincidido Con alguien Del equipo Anteriormente? Creo que no Creo que no No He jugado Contra Contra casi todo Pero Pero coincidí Ahora A lo mejor Ahora Pero Pero no Y ha hablado Del proyecto Ambicioso Del Dense Y además Por lo que Por lo que hemos estado Leyendo estos días Seguía Con Con la Con la gana De seguir metiendo Jugadores muy buenos ¿Qué es lo que te llevó A cambiar Linares Que era tu casa Por el DAT? Porque aparte Imagino De lo económico Que evidentemente En el DAT Pues Es de sobra sabido Que el El proyecto Hay 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 maneje De 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 Pero ¿Qué es lo que te llevo? Porque imagino Que el proyecto deportivo Que te plantearon O La zona Por así decirlo Donde Vivir Y todo eso Puede estar mejor Pues Eso Como Dicen Fue una decisión Muy difícil Porque bueno Yo venía Como tú dices De mi casa De Linares De estar con mi gente De Incluso Hacer dos años seguidos Playoffs Para subir a segunda Pero Pero bueno Cuando Cuando ya se ponen En contacto conmigo Yo tenía un año más De contrato En el Linares Y se ponen En contacto Conmigo Pues bueno Me presentan Como te digo Un proyecto Que Querían estar En un año O dos En segunda Y bueno Yo creo que Estaba en la edad Todavía perfecta Para poder Volver a segunda Y bueno Yo creo que Ahora mismo Pues estoy contento Porque bueno Las cosas Están yendo bien Estoy 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 De gusto Y yo creo Que es importante Y más Por la gente Que ha venido Porque Te asusta un poco Yo venía De Linares El vestuario Siempre Siempre Era bueno Porque siempre Venían Chavales Jóvenes Pero bueno Venía un vestuario Donde No sabes Por donde Te va a aparecer Que puede ser Una caza de bombas Y fíjate Me he encontrado Todo lo bonito Que gente Con ganas De subir De categoría Gente con Ganas de aprender Y bueno Luego los que se han quedado Aquí como Fernando Y como Forte Que son los capitanes No deja que nadie Se desvíe Que siempre Están a la ayuda De todos Y yo creo Que tener Una figura Como fuerte En el equipo Para mí En el primordial Y de aquí De Murcia Porque bueno Estuviste Estuviste Un año Un año Nada más Y fue el año Del Que caímos En playoff Con el Elche El famoso año Vaya añito Macho Y fue De hecho Entrevistamos En diciembre Cuando jugamos Contra el Atlético Aleares A David Fournier Que coincidiste Y en el equipo Que es lo que Lo mejor Que recuerdas De ese año Que digo Carnicer Para Fournier Fournier Para Grisantus El 3-2 Contra la Extremadura Pero por ahí Por ahí van Por ahí van los tiros ¿Cómo recuerdas De ese partido? Sí, yo creo que Como ha dicho Ahora mismo Ese partido fue Donde ya Nos creímos Todos Que íbamos A hacer Playoff Y encima Que era un Riva directo Pero también Recuerdo muchas Muchas cosas La verdad La verdad que Que bueno Que hubo tantos Problemas ¿No? De Donde Nosotros Nos empapamos También Donde Venía un presidente Se iba otro No se nos pagaba Luego sí Pero Con lo que me quedo Con el vestuario Que había ¿No? Que al final Con todas las dificultades Que había ¿No? Nosotros nos juntamos Y como te he dicho De fuerte Pues bueno Ahí había capitanes Como Armando Como David Sánchez Que bueno Que tiraron Del club Y del equipo Y bueno No se pudo subir Pero bueno Yo creo que Que fue un año bonito Sí Porque con todos Los problemas Que había Llegar a hacer Playoff Que luego nos elimina El Elche Que el Elche Sube ese año A segunda Y el siguiente A primera La verdad que Sí Aquí nos dicen En el chat Decirle que coincidió Con su portero Vallejo En el San Sebastián De los Reyes No 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 Yo Cuando yo llegué Ya se fue Cuando tú llegaste Se fue ¿En el Linares Coincidiste con Julio Gracias? Sí Correcto Bien Estuve hablando Presidente del programa De este Nuestro programa Para que Así Así Es un Es un Máquina Sí 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 Damos fe De eso Sí Es verdad Es verdad Gran parte De lo que es El programa Y de que Se nos Hayan abierto Las puertas A entrevistar Coño Pues jugadores Como tú Como David Fornier Fue la entrevista Que hicimos con Julio Porque fue el primero Que entrevistamos En el programa Y desde el club Nos dijeron Entrevistad Os vamos a dejar a Julio Porque Pensamos que El que más De los juegos Os puede dar Y la verdad Que lo recuerdo Y además Estuve hablando De él El otro día Y la verdad Que me alegro Del nivel Que está dando Porque Bueno Me consta Y yo sigo Mucho en Murcia Me consta Que he llevado Años espectaculares Allí En Murcia El año pasado ¿Qué Víctor? No Que el año pasado Fue muy bueno Y este año Vamos Está siendo mejor Incluso Porque Además de Haber más Competitividad Porque bueno Al final Segunda federación No No sé Si has visto Partidos Si la sigues Pero el nivel Es muy bajito Y Y al principio Al principio Le costó entrar Le costó entrar Porque también Estuvo lesionado Un tiempo Estaba arranqueante Y Joder El nivel Que está mostrando Julio Últimamente Y no es porque Lo conozcamos Y opinión popular Está siendo muy Muy bueno Sí Muy bueno Me alegra De De cómo estaba Y bueno Ahora que Que está bien Pues que siga Siga Porque bueno Me alegra Que hay gente Tan humana Y tan Gente Que están Campechadas Y eso Que le vaya bien Si lo raro Es que no tenga Todavía cantos De sirena De segunda O sea Que con el nivel Que está dando Y cómo está jugando La verdad Es que es un poco Un poco extraño Pero bueno Como tú dices Nosotros nos aprovechamos De eso De aquel año Fatídico De tantos problemas Antes fuera de lo que es el directo Nos has dicho Que justo te perdiste Por desgracia El partido Contra nosotros ¿Por qué tenías tantas ganas De jugar ese partido? No 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 por nada En especial Yo ya había jugado El primer año Que ya cuando empieza Lo del COVID Y tú ya habías jugado Dos veces contra el Murcia No por nada Porque sabía Sabía lo que se venía Sabía que Que el Murcia Arrastró a mucha gente ¿No? Y bueno Y al final Era un partido Un partido Bonito Donde Donde sabía que Pepico se iba a llenar Donde iba a haber Un ambiente de fútbol Y Y Porque era Primero contra el segundo Al final Yo Si queda de entender En plan Como si le tengo ganas A el Murcia No No Al revés Si tenías ganas Por ser Ex-Murcianista Por Por No 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 ganas De 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 ir a A muerte Y todas esas cosas No Ganas De Y además Yo estoy muy respetuoso Con Con la Con la Afición Porque Bueno Yo creo que Que bueno Que Ya hemos visto Todo lo que arrastra Y todo lo que Y todo lo que mueve Alrededor de Murcia Simplemente Porque Bueno Sabía que iba a ser Un partidazo Y bueno Y a A que jugador No le gusta Jugar ese tipo de partidos Aun con todo lo que significó Aquella temporada De difícil para vosotros Yo Siempre me viene a la cabeza El partido contra la Extremadura Que había casi 25.000 personas Para vosotros también Que significó O sea Lo que estaba volcada la gente Con vosotros Con todas las dificultades que había Que nosotros Tampoco podíamos hacer mucho La realidad Es que tampoco podíamos hacer mucho Por lo que tú has dicho Venía un presidente Si iba otro Que si ahora una ampliación Pero no sabemos Si iba a entrar Que si ahora lo otro ¿Cómo lo vivíais vosotros Desde dentro? Pues ya te digo Nos intentábamos evadir ¿No? De De todas las noticias Pero es que era 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 imposible Era imposible Porque te llegaban noticias Y como te digo Como tanto para lo bueno Para lo malo En Murcia Arrastra mucha gente Y al final Era imposible Ir por la calle Que no te preguntaran O en redes sociales Siempre salían noticias Y bueno Yo creo que era difícil Pero al final Como ya te digo La afición y nosotros Pues intentamos evadir Todo nuestro deportivo Y como tú has dicho El partido de Extremadura Pues fue Yo para mí Donde Donde más vi Esa comunión Entre afición Y jugadores Donde Se nos ponen por delante 0-2 Y Quedando Cinco minutos Prácticamente En el descuento Metemos dos goles Así que Yo creo que Siempre se lo he dicho A la gente Que Para mí Es uno de los partidos Que más Sin recuerdo De De nervio Y de 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 estar perdido A En dos segundos Estar ganado Es uno de los recuerdos Más bonitos Que tiene Mantiene Mantiene el contacto Con algún jugador De aquella De aquella plantilla Sí Con Armando Armando Pero al final Porque Con Armando Ya coincidí en la olla Armando Lo conozco Ya por menos Casi nueve años Y Bueno Con Pedro Martín Que Ya lo conocía Del Miranda Y coincidimos Otra ganas Porcia Y es uno De mi mejor amigo Así que Constantíjarra Cada vez que lo veo Lo que pasa Que bueno Que no tengo Instagram Nada de eso Y como Twitter Ya no Ya no vale Pero es verdad Que bueno Que lo veo Y con David Sánchez Ya lo Alguna vez Me he hablado Por Whatsapp Y si Mantengo Conversaciones Con Algunos Hablando Hablando De Pedro Martín Que lo has mencionado Creo que ha sonado Para ir a Hilda No lo sé Sonó para Yo Yo vi en redes Para Intercity O para el Intercity Lo que vi en redes Lo que pasa Que no sé Si de allí Podrá salir Está sonando Está sonando Aquí La costa valenciana Está pegando El petardazo Madre mía Lo está llevando todo Cabrones Tenéis mucho dinero Porque aquí Nosotros no Nosotros debemos Mucho dinero Por desgracia Y bueno Fran Ahora que estamos Hablando un poco De momentos buenos Tu mejor Momento En tu carrera Profesional ¿Cuál ha sido? Yo creo que Espero que Vengan más Pero es verdad Que los dos años Estos que Que he pasado Bueno En el Linares Eso a mí No se me va a borrar Porque De estar en mi casa De estar jugando Y le agrada Ver amigos míos Familiares míos Y encima Llevarle A mi gente Partidos tan bonitos Donde también Pudimos jugar Dos play-offs Para subir a segunda Y bueno Y luego en la Copa de Rey Podemos enfrentarnos Contra el Barça En Linares Y incluso Irnar descanso Ganando 1-0 Yo creo que Que bueno Que guardo Muy buenos recuerdos Porque encima Que en mi casa Pude hacer cosas Pude hacer cosas Importantes Y el más incómodo Por así decirlo O el que me estaba Ya sentado más Peor Bueno Al final Pero El futbolístico ¿No? Sí Puede ser En plan Las derrotas Que he tenido En los play-offs Tanto como La de Irche Como La de Que perdimos Contra la Moribieta En Badajoz Con el Linares Y La de Yo creo que Una de las que más me dolió Por Lo que vivía yo En En mis carnes Fue la de La del año pasado Contra el Depo Porque se vivió Para mí Una injusticia Donde Ahora La han cambiado Por suerte Pero Yo creo que Se fue muy justo Con el Linares Y con el Albacete Que luego Gracias a Dios Subió Pero Pero Se vivió una justicia Porque Ese no era un play-off Era Que nos llevaban A ir al matadero Y Que sí Que luego en el verde Hay que demostrar Pero Pero bueno Todo lo que vivió Todo lo que vivió Linares Allí No No se lo aconsejo A nadie Porque No nos dejaron Que nos recibiera Nuestra gente Metió a nuestra gente Allí En una esquina Como si Era un play-off Neutral Nos podían haber Dejado un fondo Nos podían haber dejado Un lateral Como luego Le dejaron al Albacete A nuestra gente La han metido allí A todos nuestros familiares Nos han metido En una esquina Del campo Y luego 30.000 personas Allí De ellos Y nosotros Allí Como que No valíamos para nada Así que Bueno El recuerdo más feo Que tengo de fútbol Es la del año pasado El Depor es mucho De hacer encerronas De esas Nosotros sabemos mucho Le pegaron fuego A la A la grada Porque nos estábamos jugando Hace muchísimos años El Depor Y el Murcia No bajar Y son de encerronas Allí en Coruña Saben bien Armarla Y bueno Y luego lo que tú dices Que la federación Al final Hizo un play-off a medida Tanto Del Deportivo Como a nosotros Que nos benefició En este caso Porque nos pillaba cerca En segunda red El play-off Era a medida De los equipos alicantinos Por si no subían El Eldense El Intercity El Hércules O sea Pero bueno A nosotros nos benefició Porque estábamos A 80 kilómetros Pero es cierto Como tú dices Que eso era Pues bueno Eso no un play-off Eso iría Como tú dices A jugar al matadero A jugar al matadero Imagínate La gente de Linares Que se pegó 900 kilómetros Para encima Vennos de una esquina Encerrados allí Y que no nos pudieron Ni recibir O sea Que lo echaron a todos Y nuestro autobús Iba solo Entró a la red Haceo solo Y luego veía A su autobús Que si lo cogen Y lo llevan volando Me jode mucho Pensar en ese partido Porque yo creo Que no Que no se fue justo Con el Linares Bueno A ver Él lo que ha dicho Aquí También se hizo Con el Hércules Es que es verdad Que el Murcia Tuvo la buena suerte De pillarle al lado Pero vamos Que si hubiese sido Aquí en Murcia Ya te digo yo Que hubiese sido Tres cuartos De lo mismo Y si te estás jugando Porque ya El ascenso A primera federación Al final Es un mínimo Que se le exige Al Murcia O que se le debería Debería exigir Al Murcia Pero si es para segunda Ya La que se leía aquí Es bueno Es bueno Como Linares No tenía Esta fuerza social De poder decidir Pero bueno Yo creo que Que ha sido bueno Que nos pase a nosotros Para que no vuelva A pasar En el futuro Y bueno Ahora pues Apuesto que Que se pone el playoff Como siempre Y como Y como más justo Un partido en tu casa Y otro en el mío Que a mí me hubiese gustado Vivir Que he estado tres años En Linares He jugado tres playoffs Y no he vivido Ni un partido En Linarejo O sea Viví Un partido en Badajoz Y un partido En La Coruña Ahora pues bueno Ojalá pueda vivir Un playoff Aquí Bueno no Ojalá no Ojalá Pueda ascender directo Pero Si no se puede directo Un playoff Tiene el Pepico Y ve a la gente Como esta boca Con nosotros Pero que al final Es cosa de cultura Porque por ejemplo En Inglaterra Para subir a La Premier Se hacen los emparejamientos Se hacen los playoff Ida y vuelta Y el último partido En una sede neutral Pero eso es desde hace mil años Eso es mucho más justo Que lo que Que lo que se hizo Pero Como a la federación Lo único que le interesaba Era la pasta Pues bueno Lo hizo de esa manera Aunque luego Ha tenido que devolver Una parte importante De ese dinero Como tú has dicho Y bueno Dando un poco de paso Entiendo que tu peor momento Fue el momento En el que La neumonía Te mete esos diez días O más en el hospital ¿Cómo viviste ese momento? Porque la verdad es que nosotros Desde aquí de Murcia Cuando lo vimos No nos lo creíamos Encima habías pasado por aquí La verdad es que se movió Ahí hubo un movimiento Para ver cómo estaba Y eso Cómo fue Cómo lo viviste Fue todo muy rápido Fue que bueno Que estaba Justamente Perdimos el playoff Contra la Moribetan Ahí En el Banco Y no Yo ya sentía ese dolor Jugando ese partido Pero bueno Tampoco creía Que iba a ser tan grave Y cuando fui al hospital La primera vez Me echaron para atrás Porque me dijeron Que era una contractura Pero Y luego A los dos días Volví a bajar Y ya me dijeron Que bueno Que era una neumonía Y como entré un viernes Al hospital Pues me dejaron Un viernes o domingo En el hospital En la mano del Dios Porque como no había médicos Pues me ponían antibióticos Y ya está Y de tanta espera Pues se me encharcó Se me encharcó el pulmón Y cuando ya me fueron a meter Al quirófano Pues ya estaba yo muy cansado De todo lo que estaba pasando Y entré en parada En tres paradas cardíacas Y fue los dos Yo no me enteré de nada Sinceramente yo Me entero cuando ya me despierto De la primera operación Y me dicen que no me han podido parar Entonces ya ahí Es cuando yo ya me empiezo a enterar De que se había puesto fea la cosa Pero bueno Mira Por suerte y gracias a Dios Pues pude salir de eso Y incluso salir mejor Porque bueno El año pasado Fue uno de mis mejores años Políticamente Y la verdad que bueno Aquí estamos dando por culo todavía No, no Después de ir Como tú dices Que se te haya encharcado un pulmón Que eso Haya mucha gente Que le deja secuelas Incluso Y graves Y muy graves Que haya entrado en parada Que eso también te puede dejar Incluso A cada minuto Y a cada segundo Que pasa Las consecuencias Pueden ser Mi parada Mi parada fue larga Mi parada fue Más de 45 minutos Más de 45 minutos Y dicen que Dios Es que hablan Hablan que con 30 minutos Dejan de hacer la La RCP O sea que 45 minutos Lo hicieron a mi familia Y le dijeron que Se me ponen las pieles de gallina Que no me querían Que no me iban a dejar irme Y que bueno También veían un poco De lucha por mi parte Entonces La verdad que le di Cada vez que puedo Y me puedo escapar Voy al hospital de Jaén Porque me salvaron la vida Y a tuyo Yo no sabía eso De allá de estar 45 minutos No parada Ni cago Y ahora estás bien No te has dejado ninguna secuela Ni nada 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 Me obsesioné tanto De que vi tan cerca La retirada Bueno La muerte Pero bueno Cuando ya salí No sabía si iba a poder Jugar fútbol Y la vi tan cerca Que bueno Que luego ya me obsesioné Tanto Entrenando Y Como ya te digo Prácticamente Me decían Que bueno Que intentaba Regularme un poco Pero Llegué a la pretemporada Como uno más Y La verdad que Bueno Que no se me ha quedado Ni secuela Ni nada de eso Pues Bueno La verdad es que Esto me ha dejado Me ha dejado Con la piel de gallina No me lo esperaba Pero Pero bueno No sé si Hay alguna pregunta más Por el chat Para Para Flano ¿Tú tienes alguna Víctor? Habían preguntado No, no Después de esto Que le vamos a preguntar Yo creo que Que esto ya Supera todo lo demás Lo que te digo Al final Lo que En todos sitios Te enseñan Es que La RCP En 30 minutos Se acabó Porque al final Aunque estén Haciendo RCP Constantemente Dicen que ya Los daños A nivel cerebral Pues pueden ser Irreversibles Y demás Eso al final Es teoría Porque ya estás viendo Que en 45 minutos Pues aquí está Y como él dice Sigue dando por culo Pero bueno Es duro Y eso Y como él dice Ya estaba cansado Y al final Entra en parada Y todo Y que ahora mismo Este es bien Este es como tú dices El año pasado A tu mejor nivel Este año También dando Un muy buen nivel Pues Nos alegramos La verdad Porque se te pone La piel de gallina De esa historia Que no conoce Todo el mundo Y que bueno Hoy aquí Mucha gente Lo está Lo está viendo Y escuchando La verdad Que fue duro Pero bueno Como ya te digo Me hace valorar Mejor las cosas Y me hace ver Como que Bueno Que hay que disfrutar Al máximo Y tampoco Preocuparse Por tonterías Porque al final Pues bueno Como ya te digo Hay cosas mucho más importantes Que Que todo esto Y tanto Pues bueno Te voy a hacer Una pregunta Que nos ha dejado Aquí nuestro Nuestro scout Que es JM Cuti Que es el que ha dicho Que si coincidiste Con Vallejo Y dice Que Si es posible Que lleven Sin expulsarte Desde 2016 En Liga Sí A mí Llevo tiempo Sin que me Sin que me expulse Llevo tiempo Sin que me expulse No 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 sabría Decirte Pero 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 creo Que Tienes razón No me han expulsado Desde hace ya tiempo Es que Lo hemos estado hablando Antes Que tú Aquí Y sigues siendo Un jugador Carjetero Sí La verdad Que como Vivo Los partidos Muy Muy intensos Y Y Ya está Y eso Al final Me hace Que me saque Alguna Tercera Que otra Pero Pero bueno Ya Uno tiene una edad Y no Ya no me van a cambiar Difícil Difícil Pues Pues Fran Pues Muchísimas gracias Por pasarte Por aceptar la invitación Muchísimas gracias También Al Eldense Por facilitarnos Este momento contigo Y Y bueno Toda la suerte Del mundo Personalmente Profesionalmente Hasta que nos volvamos a enfrentar Pues También Y Y que nada Que estás en tu casa Que puedes pasarte Cuando quieras Y que ha sido un placer Poder hablar contigo La verdad Igualmente Que Mucha suerte en Murcia Ojalá nosotras Hacendamos Directo Y Y Y después pues Una vez ya Hacendió a nosotros Que Hacienda en Murcia Porque bueno Lo merecéis Y Y yo creo que Que Los que más se lo merecen Es la afición Que Que ya bastante Lleváis Sufrir Yo firmo En la última jornada Jugarnos El quien asciende Como primero Y te dejamos El quesito ese así Pequeño así De la esquina Y Para que vengan los de Elda Y el resto de Murcia Yo no Yo no firmo eso Yo firmo Hacendáis los otros directos Y que después En el playoff Hacienda En Murcia Pues nada A ver Vamos a ver A ver si 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 Para el programa De De ese día Estás celebrando tú Estamos celebrando nosotros Ojalá Eso Eso Sería Sería El final más bonito De este año Sería ese Pues Pues nos lo agradecemos mucho De hablar contigo Fran Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Venga Hasta luego Fran Hasta luego Pues vamos Inmediatamente Ya Para que no tengas que cambiar Mucho de escena Víctor Con Vale Con Benito Mercader Director general De 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 UniversaE Por cierto Antes Ojo Arizona Barra baja SP Que se Espera A que Fran Carnicer se vaya Y podamos leer Su suscripción en directo Dale Durante 8 meses Suscripción Muchísimas gracias De nivel 1 Grande De nivel 1 Nivel De nivel 1 Eh Eso que vamos con Eso Eso es de Tapokines Eso es de Tapokines Ahí tenemos a A Carlico Tercero José Borrás Segundo Y el Máximo accionista Como no Hoku Eh Bueno Vamos con Bueno Un tío muy grande Fran No me lo esperaba tanto No yo tampoco No me Como ha dicho Carlos Se le veía más serio De lo que Luego realmente La verdad es que Esas son las cosas Que tienen Pues eso Lo que Últimamente siempre decimos nosotros Poder charlar con 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 los jugadores Al final Ves que Que son mucho más cercanos De lo que parece En el campo En el campo Dan una imagen Que luego realmente No No se parece en nada Sí porque a mí El Frank Carnicer No se lo he dicho Evidentemente Pero el Frank Carnicer Del Murcia A mí A nivel de actitud Pues a lo mejor Le pude criticar Algo en su momento Era un jugador Que me gustaba mucho Pero Pero bueno Que luego los conoces Personalmente Y no tienen nada que ver Con la imagen Que tenías tú Y es que no pasa Cada dos por tres Con los jugadores Que van viniendo Dice que Soy yo O van a desincronizar El audio y el vídeo Pues no lo sé No lo sé Va a desconfesar El audio con la boca Cierto Bueno Vamos ya con Con Benito Que está ahí Esperándonos ¿Vale? Víctor Venga ¿Lo meto? Sí Perfecto Pues Benito Buenas noches Benito ¿Me escuchas? Lo escucho muy Muy flojo ¿No? A ver ¿Me escuchas ahora mejor? Ahora te escucho Vale Si te puedes activar La cámara porfa Sí Voy Ahí estoy Ahí estamos Perfecto Buenas noches Benito Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Ya terminando el día Ya está bien Terminando el día Que ha sido Que ha sido muy hirno ¿No? Bueno Como todo Como todo Hemos empezado el año fuerte Y Y si hoy lunes Ha sido un día Intenso Intenso Bueno Te iba a presentar yo Pero Preséntate tú si quieres Que mejor que tú No te conoce nadie Y todo tuyo Bueno pues yo soy Benito Mercader Soy Dentro de Pacheco Abogado Y actualmente Soy director general De Universae Grupo docente Se dedica A la formación profesional Oficial Y bueno En un proyecto Muy ilusionante Joven Porque Tenemos escasamente Un año y medio Vamos para dos Pero Con unas trazas Y unas hechuras De De una gran De una gran corporación educativa Que es lo que pretende ser Primero en Murcia Luego en España Y luego fuera De nuestro país Y ese es el reto Y a lo que nos estamos dedicando En la actualidad Pues Llevar Llevar un año y medio Y Y meterse así De golpe Como patrocinador Del Murcia Porque bueno Para quien no lo sepa Se ha anunciado hoy El acuerdo De Universae Y el Real Murcia Como patrocinador Es una apuesta importante Por el club ¿No? Exacto Por dos motivos esenciales En primer lugar Porque Creo que Todo aquello Que esté Ligado por la educación Y por el deporte Debe ir de la mano Nosotros formamos personas Del punto de vista educativo Formativo Intelectual Y el Real Murcia Forma personas De abajo a arriba Del punto de vista deportivo Que no deja de ser Una manera también De educación ¿No? Y en ese sentido Son proyectos muy similares La única diferencia Es que hay ciento y pico años De 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 diferencia Pero Eso no quita Para que tengamos Objetivos comunes Insisto Es un proyecto Joven Pero con una implantación Territorial Y una oferta académica Como no hay ninguno Todavía en España Y el Real Murcia En ese sentido Es una referencia Para nosotros Porque es un club Y si hablamos Del punto de vista empresarial Una empresa Bueno, deja de ser Una sociedad anónima Deportiva De referencia A nivel A nivel regional Y nacional Un club Con una tradición Indudable Que arrastra Una masa social Pasada Presente y futura Incalculable Y Que mejor Partner Socio Para ir de la mano Y fomentar Y fomentar Y fomentar esa educación Que nosotros queremos Implantar En los jóvenes De la región De la mano Del Real Murcia Compartimos valores Y compartimos objetivos Y no solo Porque Por lo que Tengo entendido Bueno Con nuestro socio Sport Business World Con el Alcantarilla También También Tenéis Acuerdo Tenéis Una fuerte apuesta Por lo que Es el deporte ¿No? Sí No solamente El fútbol No solamente El baloncesto No solamente El fútbol sala No solamente El pádel No solamente Los deportes acuáticos Es decir En todos esos deportes Estamos participando Patrocinando Distintos eventos Distintos equipos Y muy importante Dicentas categorías Y Tanto Por edad Como por Por sexo Es decir Patrocinamos igual El equipo Es el deporte Como una formación integral Y en ese sentido Nos gusta contar con todo Tenemos que estar en todos sitios Y en todos los deportes Fútbol Fútbol sal Alcesto Deportes acuáticos El pádel Que es A lo que yo A lo que yo A tener De toda esa gama Y en ese sentido Pues intentar llegar A la mayor cantidad de gente Y en segundo lugar Haciéndolo De abajo A arriba En las bases En los equipos Filiales En la cantera De cada uno De los equipos Porque ahí Es donde se forjan Las personas Del punto de vista deportivo Y también intelectual Y ese es un sector Que a nosotros Nos es muy atractivo Y es por el que estamos Apostando En todos sitios Y por supuesto En el Real Murcia Con una veintena De equipos ¿Y qué futuro A medio Largo plazo Tiene Universae En el Real Murcia? Nosotros vamos A los sitios Para quedarnos Es decir No es una cuestión Puntual Que se pueda entender Como una oportunidad Que tampoco sé Por qué sería Una oportunidad Ahora Y no hace un año O no dentro de un año El Real Murcia Para nosotros Es un compañero De largo recorrido Hoy empieza Y la intervención De Universae Es mantenerse En el tiempo La acogida Que hemos tenido Por parte del club Ha sido extraordinaria Desde la parte De comunicación La dirección general La gerencia Y el propio presidente Hasta la parcela deportiva Ha sido una relación Ha sido una recepción Extraordinaria Y eso nos anima A seguir A pensar Que esto Va a durar mucho Nuestro trabajo Si es con cantera Los jóvenes crecen Pero los equipos Se mantienen Y en ese sentido La vinculación Y el compromiso Que tiene Universae Con el Murcia Y con la cantera Es indudable Por lo tanto No tenemos fecha De caducidad Hemos venido Para quedarnos Y en ese sentido Esperemos que sea Durante mucho tiempo Sí Al final Como tú dices El deporte Es un motor Que siempre hace Que las marcas Que van vinculadas Al deporte Como tú has dicho Cualquiera de ellos Pero en este caso En España Sobre todo Porque es el deporte De toda la vida Rey Y el fútbol Hace que todas esas marcas Vean también Una reciprocidad En esa apuesta Por los clubes Que hacen Entiendo que vosotros No solo el Murcia Porque otros muchos equipos Han dicho la alcantarilla Pero yo ahora mismo No recuerdo Pero sé que Estáis expandiendo bastante Ahora mismo Universae Está en boca De todo el mundo No solo por el Murcia Pero estáis en boca De todo el mundo O sea Eso para vosotros Es un punto Muy positivo Claro Al final Un factor Fundamental A la hora de decidir Patrocinar un equipo Patrocinar un evento Patrocinar una empresa Lógicamente Es la captación De clientes finales A nadie Se le oculta Que es el objetivo final Porque estamos hablando En términos empresariales Económicos Eso es una parte Que quizás pueda ser El origen Pero no es el final Del todo Todo lo contrario El origen Sí que puede ser Una cuestión mercantil De negocio De capacitación de negocio En este caso Alumnos Pero no es solamente eso Nos sentimos muy cómodos Con el Murcia Nos sentimos muy cómodos Con el deporte En general Y nos sentimos muy cómodos Con el Murcia Y nos sentimos muy cómodos Porque Hablamos el mismo idioma Yo he visto Estuve la semana pasada Firmando el acuerdo He visto Una estructura Administrativa Y societaria Que habla el mismo idioma Que Universae Que obliga Entre comillas A los jugadores A tener que estudiar A tener que formarse A tener una Una formación Como personas Igual que deportiva Para que el día de mañana Puedan tener un futuro Más o menos asegurado Bueno ¿Por qué no bajamos Tres o cuatro escalones A niños A adolescentes Y más Cuando en el último año De la franja De los 12 y los 20 años Ha habido un subidón De afición Extraordinario Con el playoff Del año pasado En mi casa Ha sido más lejos Mi hijo Que tiene 14 para 15 años Fue los dos Posterior de Alicante Y es un foro Que es más del rato Entonces, bueno ¿Por qué no Delegir A que no Delegir 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 A que no Delegir Eso es igualmente importante Que Universae Este en busca De todo el mundo Ya no solamente Que estemos En muchos sitios Sino que estamos En los sitios No es inestruco Que podemos estar En muchísimos sitios Y no saber Que es Universae En lugar de estar En los sitios Estamos en eventos Y sobre todo En colectivos Que tienen Una capacidad De movilización Y que lo dieron En su sector Y son complementarios El futuro por un lado Pero es que el Padel Estamos patrocinando Una línea de Padel Que moviliza 5.000 personas Todos los fines de semana Bueno, pues Eso Al final No tiene una No tiene una relación Directa Con el Fruto del trabajo De la De la De la De la De los alumnos Pero sí Que Universae Vaya creando Marcas Como empresa Enraizada En la región De Murcia Y con sus Colectivos Deportivos Y ese es el objetivo Nació Como todos Los patrocinios Por una cuestión Económica Por una cuestión Mercantil Pero se Se va a seguir Creciendo Y se va a seguir Desarrollando De un punto de vista Más emotivo Deportivo Y de colaboración Diaria Mi siguiente Mi siguiente Pregunta Yo creo que Ya La respondió Pero por ser Un poco más Concreto ¿Qué es lo que puede Aportar Universae Con este acuerdo Al Real Murcia Porque ya Hemos hablado Que hombre Al final Lo que busca Universae Como cualquier empresa Que patrocina Un evento Un equipo Al final Es la gastación De clientes Pero ¿Qué es lo que puede Aportar Universae Al Real Murcia? Universae Es la mayor oferta Educativa De España Con su función De profesional A visitar No hay nadie Que tenga Esta oferta Porque es el 100% De los ciclos Que se pueden Autorizar Por el Ministerio De Educación Que son 52 Si el Real Murcia Tiene una cantera Densa Grande Y además De cada De cada También Que los jugadores Estén formados Y que Aprendan Un oficio Que eso le añadimos Que en España Hay una sobre Formación Universitaria Y hay una escasez De formación técnica Por ejemplo Nada más Un electricista Un fontanero Que un abogado Un economista Porque esto es así Esto es así Bueno pues Como hay poca oferta De formación profesional Técnica Y pocos técnicos Pues Universae Viene a ocupar Ese hueco El hueco De formación técnica Que no existe En España Y en concreto En la región de Murcia Lo venimos a ocupar Por eso Queremos trabajar Con la cantera Porque es nuestro Alumnado Potencial Es aquel alumnado Que está entre los 16 Y los 20 años Y que Prefiere Estudiar dos años Sacar un título O una doble titulación Y ponerse a trabajar De manera inmediata En un mercado laboral Cada vez más competitivo Bueno pues eso Es lo que puede aportar Universae Una gama Una capacidad Unas posibilidades De estudio Y desarrollo Educativo Y intelectual Para toda la cantera Del Real Murcia Por supuesto Haciéndolo Con unos Acuerdos económicos Que son privilegiados Para ello Y en ese sentido Ese es nuestro coquetido Más allá de apoyar Económica capital Murcia Más allá de apoyar Económica capital Murcia A la cantera De que El logotipo De universidad Aparezca en las camisetas Y que Todo eso está muy bien Ofrecemos Lo que tenemos Que es La mayor oferta educativa De información profesional De España Pues Bueno Y El trato con Agustín Ramos ¿Cómo ha sido? Que es lo que No sé si lo conocías De Antes No, no No lo conocía No tenía No tenía El placer Con Agustín Ramos Y con todo el equipo Con todo Con toda la estructura Con el gerente Con La directora De comunicación Con todos ellos Hemos tenido una relación Y me atrevería a decir Como si nos conociéramos De mucho tiempo Todas las propuestas Que universidad hizo Desde el punto de vista De patrocinio Cuando vimos La oportunidad Y la posibilidad Todas aquellas Ventajas que podía tener universidad Y en donde podíamos participar Y que podía darnos El Real Murcia Las han ido aceptando Las aceptaron Tampoco eran quiméricas Pero eran Importantes Ahí está la pancarta Por ejemplo Que es muy visible En el estadio Y a partir de ahí Hemos tenido una relación Como digo Muy fluida Muy continuada Y que No ha hecho Sin empezar Porque ya puedo anunciar Que a ver si Para el mes de febrero Puede venir la plantilla A nuestras instalaciones Del polimio industrial De Murcia Que conozcan el instituto Que vean lo que hay ahí Que vean toda la oferta educativa Y sobre todo Las herramientas Con las que pueden estudiar Y como digo Es una relación Continúa Continuada Continua Y desde el principio Muy fluida Bueno Si podemos también Acercarnos nosotros un día Bueno Vosotros o ese día O mañana Es decir Que cuando queráis Por supuesto Pero bueno Ese día Ese día Así que Lo hablé con Con Mario Simón Y Estamos cerrando Bueno Que al final El entrenador Es el que manda Me encantó la idea Me encantó la idea Y estamos viendo Por febrero Como se abre Una nueva En la época De matriculaciones Que vamos a hacer la plantilla Que vean aquello Se les enseña Se les explica brevemente Lo que pueden hacer Y de ahí Pues Acalar Pues Pues bueno No sé si Víctor Tiene alguna pregunta Alguna pregunta Más Yo creo que Lo ha explicado Clarísimo Y Ha explicado O sea que Yo creo que ha quedado Muy claro el mensaje De por qué Universal Viene Viene a Murcia Del por qué De esta apuesta Por qué El Real Murcia Y de lo que pueda aportar Este tipo Este tipo de empresa De formación Técnica A un club Como el Murcia Y Yo creo que ha quedado Muy Muy Agradecerte Este tiempo Benito Porque la verdad Es que No Todos los días Habla con un Patrocinador Bastante Bastante gordo Del Murcia Que tiene una Una pancarta Bien grande En el estadio Que se ve Desde la autovía Y Y nada Encantado de Poder hablar contigo Y a ver si pronto Podemos hablar otra vez A ver si Celebrando un ascenso Siempre Y además Yo Ya pendiente Ya normalmente Por Y pendiente Todos los fines de semana Del Real Murcia Este fin de semana Nos faltó poco Y A ver si Al próximo Lo vamos a conseguir Y me ha dicho Mi hijo Eso sí Que cuando termine La entrevista Dirá Real Murcia Leale O sea que Un placer El placer es mío Es que llevo esta disposición Cada vez que lo entendáis Y que así Lo decidáis Y encantado Una vez más Perfecto Ha venido Pues muchísimas gracias Por venir Y por hacer Por nuestra invitación Gracias a vosotros Un saludo Chao Un saludo Chao Bueno Pues interesante A ver Quería decir Antes una cosa Mientras estemos Entrevistando A gente La falta De respeto Y De ese tipo Os las podéis meter Por el culo ¿Vale? Porque No es de buen gusto Estar entrevistando A alguien Alguien que viene Apostando por el Murcia Y Escuchar ese Tipo de Leer ese tipo De comentarios Y más cuando Hay Familiares suyos Y un crío De De 14 De 15 años Viéndolo ¿Vale? Así que Bueno Pero Pero no a él solo A cualquiera Ya no es que apueste Por el Murcia Es que apuesta Por venir al programa O sea Es que apuesta Por venir aquí Con nosotros Que no ha ido A ningún sitio todavía Es que no entiendo Pero vamos Que no pasa nada Que sacamos la espada Se banea Y el que no lo entienda Pues es que Coja un camino Y Y escucha Y no he baneado Yo creo que nunca A nadie Es la primera vez Que borro un comentario Porque bueno Al final Si lo tienen con nosotros Pues mira Me la pela Estamos para esto Pero que Que alguien Que dedique Su tiempo A venir A charlar con nosotros Y que al final Nosotros esto Lo hacemos con todo el gusto El mundo Para daros buen contenido Estáis en este plan Algunos La verdad Es que Os podéis ir No quiero este tipo De gente Aquí Sinceramente Bueno Dado este speech Seguimos Con lo que nos interesa Que es el fútbol Y no sé Si tú quieres comentar Algo más Al partido No Básicamente Lo que hemos ido diciendo Al final eso Que Un poco preocupante La falta de intensidad De la segunda parte Pero Pero bueno Yo confío muy bien En este equipo Carlico está pidiendo Emotion Pero tenemos Un programa Un problema Interesante Y veremos a ver Cómo lo hacemos Un problema grana Un problema grana Hemos sido engañados Pero Veremos A ver Si quieres te paso A los resultados Y a la clasificación Pero Esto que me ha dado Un infarto ahora mismo La madre que me mario Bueno Da igual Esto es el podcast Esto es el podcast Lo podemos Lo podemos sortear A lo largo de la semana Si no También Es posible A ver Vamos a ver Los resultados Los tienes ya Visto Si Están en pantalla Vale Pues jornada 19 De la primera federación Grupo 2 Barcelona B2 Lanuncia 1 Castellón 0 Unión Deportiva Los Reyes 0 Atlético B0 Real Unión 1 Atlético Aleares 0 Sabadell 1 Amorevieta 1 Real Sociedad B2 Intercity 1 Calahorra 0 Sociedad Deportiva Logroñés Numantia 1 Que por cierto Ahora lo comentamos Ha salido una noticia Las 7 Deportes Creo que ha sido De que Andrés Silvente Por la Sociedad Deportiva Logroñés Está deshojando La Margarita Con Giclano Y Mar Menor Para volverse a Murcia Cornellá 1 Nastic 0 Alcoyano 0 Osasuna B1 Y el Dense 1 Real Murcia 0 La clasificación Sí Dame un segundo Que está Aquí Y esto fuera Correcto Adelante Perfecto Pues el Dense Primera posición Con 35 puntos Le sigue en Castellón Real Sociedad B Osasuna B Con 31 Murcia Sexto Amorevieta Séptimo Numantia Octavo Cornellá Noveno Sociedad Deportiva Logroñés Décimo Real Unión De Irún Undécimo Nastic Duodécimo Que por cierto Ha destituido A Raúl Agné Alcoyano Decimotercero La Anuncia Decimocuarto Y Sabadell Decimocuinto El descenso Lo forman Intercity Atlético Baleares Unión Deportiva Logroñés Atlético Club B Y Calahorra Último Con 13 Puntos El Calahorra De nuestro amigo Israel Todo muy apretado Todo muy apretadísimo Aprendadísimo Vamos y Hemos pasado De poder ser Primero A estar A 4 puntos Del Primero Y ser quinto Pero bueno 5 5 es verdad Sí Nosotros tenemos 30 Pero es que te quiero decir Que entre El 12 Que el Nasti Que tiene 26 Y el segundo Que es el Castellón Que tiene 31 Hay 5 puntos Lo que llevamos comentando Toda la temporada Que esto yo creo que Hasta que no falten 10 jornadas No va a estar Hasta que no queden 5 Esto se va a jugar En el último momento Y a mí A ver Yo Yo Sí Sí Y a mí lo que A mí lo que me preocupa Es que De los Primeros Le hemos ganado A Real Sociedad ¿Ve? Eso Eso iba Iba a decir Que cuando Le has dicho A Fran Que Sí Que Que nosotros Habíamos Que ellos Habían palmado Contra los de abajo Es que nosotros Contra los de arriba Hemos palmado prácticamente Como ganan la Real B Y Y el Y el Y el resto Lejos de 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 Decir Lo mismo Lo mismo Empatado ¿No? Nos han pintado la cara Osasuna Osasuna B No nos la ha pintado Castellón Porque el partido No fue para Para lo que fue Pero 0-1 1-0 Perdón Y en el da igual Que es verdad que Salvo Osasuna B El resto De partidos Contra los que Están arriba Han sido a domicilio Pero Pero bueno Ya veremos A ver Dice Cáncamo Por cierto Insport a 30 pavos La segunda vuelta Mucha suerte De Cartagena Amigos Pablo Martínez Muchas gracias Pablo Y Y bueno Poco más que Que comentar Yo la verdad Sobre el partido Me quedo con Con el nivel Que dio Arnaud Ortiz Con el nivel Que dio Loren Y Y que voy Muy flojo Yo creo que Ha Llevado Costa ¿Ha Llevado Costa Flojo? No Pero Me sigue sin dar La confianza Eso es otra cosa Totalmente distinta Pero Pero Que no Que yo he visto A gente decir Que el gol Es culpa suya Vámonos Pues no puede hacer nada Por ejemplo Lo que dice Podéis hablar De los rumores Y quién entraríais Vosotros Dicen Dice Ángel García Que Adrián Fuentes Le hemos ofrecido Medio año Y dos más Hoy Onda Regional También ha sacado Toril Por lo que nosotros Hemos podido saber Hay interés Pero no hay oferta En firme Por Toril Y Poco más Que se sepa Creo que Nuestro principal Problema Es Las salidas Porque además No quieres dar salida A En ruedas de prensa El propio Mario Simón Dijo que Parece ser que El que más cerca Está de salir Es Mario Sánchez Que es una cosa Parece ser consensuada Entre los dos Pues Pues a ver Yo Tani Como está La Todavía no es seguro La situación Imagino que Mario Lo que buscará Serán minutos Y aquí con la competencia Que tiene De Javi Rueda Pero es que Insisto A nivel Deportivo Que es lo que Le debe importar Al Murcia Pierde un pedazo Lateral derecho Que Ya no solo Puede cubrir A Javi Rueda Que coño Le puede disputar El puesto A Javi Rueda Yo creo que Javi Rueda Desde que ha vuelto De la lesión No es el mismo Sinceramente Y eso también Que no es el mismo O sea que Un toque de atención A Javi Rueda Y tal Podría venir bien Y Mario te va a cumplir Y me da pena Que lleve Tanto tiempo Tanto tiempo Sin jugar No sé Pero bueno Eso Mario Sánchez De las personas Que se han oído Va a salir Pero claro Luego le quiere dar La salida a Guza Bueno Perdón No le quiere dar La salida a Guza Yo se la daría Y a Miku Y son jugadores Que cobran mucho Que están situados En una banda salarial Bastante alta Y que no va a ser fácil Darle salida Porque el nivel Que han demostrado Esta temporada No ha sido bueno Dice Dice Arizona Pero con Mario No era ampliar Contrato y cesión Lo que yo tengo entendido Es que Mario Tiene contrato O sea no hace falta Te doy un año más Y te lo has cedido Por lo que yo tengo entendido Lo que ha salido por ahí Me callo Ojo Porque Nuestro segundo Máximo accionista José Borràs Se ha suscrito Con una suscripción De nivel 1 Otra vez De los que agobinan O de tú Durante 14 meses Tú Durante 14 meses Es que se te va la olla Es que a José Borràs Hay que hacerle un monumento Desde luego Y luego por ejemplo Lo que está diciendo Guti Parece ser que Gallego También está pensando en salir Claro Si Gallego sale El problema viene Con que la ficha de Mario Sánchez Si es que Mario sale Sería para Joao Costa Entonces tendrías que fichar Un Un Portero Sub-23 Para seguir manteniendo Esa ficha extra Del portero Parece que ayer dijo Otón Que Que no sabe Si es el Hércules O es Pedre El que Quien de los dos Quiere ir Allí Si es que quiere Que vaya a Pedre O Pedre Quiere ir allí Pero bueno Son cosas Raras No sé a quien le he leído Esta mañana Me parece que ha sido A Pepe Conesa Cuando ha salido La noticia De De Onda Regional De que Adri Fuente Y Toril Son los objetivos Del Murcia Dice Que sepáis Que a 1 de febrero Seguiremos con Mico Y con Carrasco Sería muy real Murcia Eso Yo es que Veo tan complicado Darle una salida A Mico Es mucho dinero Que Es que es mucho dinero Es que yo creo Que a Mico A Mico Te lo tienes que comer Vale Te lo tienes que comer Dale minutos Para que coño Queremos a Mico Dos partidos seguidos En el banquillo Sin jugar Para que ayer Te tienen que sacar Las castañas de fuego Que coño va a hacer Que hace Es que a veces Nosotros también Nos centramos mucho En los jugadores Pero si Nosotros tenemos La imagen del Mico De hace mucho tiempo Y ese no es Mico Mico que es Un tío que remata Pero si es que no colgamos Un balón No colgamos un balón Que coño queremos No tenemos extremos El único extremo Que puede colgar balones Es Pedro Y Pedro Últimamente Nada más que se mete Para adentro Loren también Se mete para adentro Si es que no tenemos Gente Que Meta balones Al área Nadie Pues vamos a ver Con Con los nuevos fichajes A ver Porque claro Para dejar Para dejar Entrar Primero tienes que dejar salir Y la salida No Vamos Se habla más De De la entrada Que de la salida Y de momento Si se da el caso De que Sale también Gallego Y sale Mario Sánchez Y tienes que Hacer un movimiento de ficha Ahí muy raro Pero bueno Quedan 15 días Como aquel que dice Y vamos a salir De dudas Esto al final Es una Un dominó Empiezan a caer Y a partir de ahí Ya viene todo Hoy por ejemplo El Eldense ya ha fichado Y bueno Es que Estamos compitiendo Con gente que tiene Muchos presupuestos Estamos hablando Que el Castellón Se iba a 4 millones O 5 millones De presupuestos Cuando salga Lo del Eldense El Eldense Bueno Ha roto La caja Porque vamos Lo que está pagando No es poco O sea La gente que tiene Tela Tela lo que tiene Y bueno Veremos Y ya lo ha dicho Canizel Si si Mandando ahí Allí Si es que Que por eso Y cuando has dicho Lo de que Por Alicante Se mueve Panoja Se ha reído Se ha reído Galo No seas pesado No te podemos Dar el VIP Porque no tenemos Abierta la sesión Para poder dar el VIP Tampoco te lo has ganado Vale El Galo también De los que Ha dicho cosas Lo he baneado Pues a ver si Maduramos un poco Galo Bueno Vamos si quieres Con Con el Poli No perdón La Porra Antes La Porra Que nadie Acertó Víctor dijo 1-3 Che Fran dijo 0-1 Y yo dije 1-2 Vamos Vamos con la Porra De la Leti Club B Mañana se va a pedir En Modesto Si Si no Vamos con la tuya Y con la mía ¿Eh? 2-0 2-0 2-0 2-0 Viene Viene Venga 3-1 3-1 3-1 Señores Y nada Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Polideportivo Vamos con el Polideportivo Vamos con el Polideportivo Estamos en Polideportivo El Pozo ganó 7-2 El Pozo ganó 7-2 El Ucan CB Murcia Se clasificó para La fase final De la Champions League Y perdió contra el Contra el Barça Ayer Jairi volvió a perder Alama no me acuerdo Ahora mismo Alama el Pozo De fútbol Me 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 Quiere sonar Que le puso las cosas Difíciles al Al Atleti Correcto Perdió 2-1 El Alama O no Ganó 2-1 Ganó 2-1 Al Atleti de Bilbo Correcto Ganó 2-1 Y Me falta el fútbol Salas femenino El Roldán ganó 5-4 al Leganés Y el Alcantarilla Perdió Contra el Navalcarnero Creo que no me deja una más El Imperial ganó 2-0 Y está a un punto De meterse En el En puestos de De play-offs de ascenso Y lo que no me acuerdo Es el Juvenil Cómo quedó No me acuerdo Cómo quedó el Juvenil Pues yo Yo no he Yo no he leído noticias ¿Alguien lo sabe? Espera Lo tengo aquí El Juvenil Perdió 3-1 Contra el Levante ¿Vale por qué? Sí De división de honor Perdió 3-1 Contra el Levante En Valencia El Imperial La coge una Pues Sí Dos victorias seguidas ¿No? Sí Está ahí arriba Y en dos meses Para MotoGP Y Formula 1 No me lo recuerde Cancamó Por favor Pues bueno Nada El sorteo De Football Emotion Lamentamos no poder hacerlo Esta noche Porque bueno No tenemos Lo que No lo tengo Lo que tenemos Toda la semana Tengo la culpa yo No tengo el Emotion preparado Una pilla de nuevas Perfecto Bueno Pues esta semana Se nos ocurrirá algo Para sortear Esa tercera de 30 euros Y si no la semana que viene Hacemos dos sorteos No pasa nada Y si no la semana que viene Hacemos Hacemos dos sorteos Pero bueno Ya se nos ocurrirá Alguna Veo que Se ofrece A que le toque Esta semana Hoy Pero es complicado Descampado Emotion Que cabrón Tongo Tongo Ya empiezan con el Tongo Emotion Casio Y Emotion Twingo Que hijo de puta Emotion Tongo Emotion Casio Emotion Casio Emotion Twingo Desemotion Desemotion Es que me lo ha dicho Noche Espérate que la vamos a liar A ver A ver A ver Me lo ha dicho Pero yo intento meterme En eso que me ha dicho Yo no sé si voy a ser capaz De ver esto Tío Es como se me ve de blanco Cuando he abierto esto Pero es que A ver Twitch A ver que todavía Esperar Esperar Que todavía tenemos Emotion Uy que vamos a tener Emotion Uy que vamos a tener Emotion Era una broma Amigo Vale Y ahora Porque hasta aquí Es lo que me ha explicado Chef Pero Give yourself Uy Tenemos Emotion ¿Ya? Tenemos Emotion Todos No no Espera 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 Ah vale Vale Tenemos Emotion Espera 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 Vale Ya tengo aquí gente Que está ahí Venga ¿Dónde meto La palabra? Espérate que todavía Nos vamos sin Emotion Ya lo tengo Emotion 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 Universe ¿Te parece bien? Venga Pues venga Emotion Universal Bien Ya me van saliendo Ya van saliendo Los puntos ahí Bien 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 Suscriptores 5 posibilidades Aunque sea de mentira Más de llevárselo Porque no sé cuántas He puesto 5 Ojo Ya tengo hasta 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 lo de Lo del Esto es impresionante Esto es impresionante Esto ya ha hecho Máquina Poca gente está participando Harry apareció ahora Venga Salgan de la cueva Que están esperando este momento Sinvergüenza La verdad es que está La noche perfecta Para que se lo lleve Hoku Yo no digo nada Hoku dale coño Mira Voy a ponerlo Si me toca Se lo regalo a Hoku Voy a ponerlo yo también Venga va Y se lo regalamos Venga Hoku Como me toque Te juro que te lo recalgo Eso sí Como nos toque Tú no sabes La de Emotion Tongo Que se va a venir aquí Pues bueno Vamos cerrando ya Si quieren Voy a ponerlo una vez más Bueno Tres Dos Uno Que la toca Hoku No 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 me lo creo No me lo creo No No Es imposible Es imposible No 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 Esto si es un tondo A ver Un tondo Hijo de puta Impresionante Así no No lo quiero Hijo de puta Con el coño Que ha dado Impresionante Como que no se ha visto La pantalla Si está allá arriba Bueno Puedo hacer una captura Si queréis Pero es que está ahí Hostia que bueno Si es que tenía que haberlo hecho yo ¿Has visto? Hoku Tenía que haberlo hecho yo Antes En fin Impresionante O sea Ha sido Ha sido Impresionante Impresionante Pues Pues nada Pues Hablaremos con Hoku Para Para darle Tongo Versailles Impresionante Además me están saliendo Todos los mensajes Que le está escribiendo Me están saliendo aquí En la pantalla Espera Si os lo puedo compartir Le hago una captura Y veis Que no hay ni trampa Ni cartón Todo Bueno Pues mientras Víctor va haciendo la captura Agradece como siempre A nuestros patrocinadores A Football Emotion A Rubarce Valle Faustino Fernández Y Aida Publicidad A nuestros socios Sport Business World Por estar ahí Al pie del cañón Como siempre Y bueno A Fran Carnicel A Leldense A Benito Mercader De Universal Ahí lo tenéis Y No es ningún Y Aquí está Que el único que no sale El punto Es Hoku Y ahí está el ganador Pues ahí lo tenéis Y Y bueno Desearos todos Una muy buena noche Y que esperemos Que la semana que viene Cuando volvamos Volvamos con una historia Y Con algo Cállate cabrón Hoku Tenemos cosas Hasta ahí Hay cositas A lo largo A lo largo de la semana Iré soltando alguna pistilla Galo No te preocupes Que me la apunto Para la semana que viene Pues nada chicos Muy buena noche a todos Y nos vemos la semana que viene Vale Adiós Chao Chao